¿Qué es el Big Data? Estamos en la era del Big Data. Estamos en la era de recoger, almacenar y analizar datos. Sobre todo analizarlos, porque según un estudio de IDC, las empresas que los analicen y que trabajen con ellos tienen cinco veces más posibilidades de superar sus expectativas de negocio. Para hablar de Big Data y de cómo sacar partido a todos los datos almacenados, hemos reunido a un grupo de expertos, Isaac Forex, responsable de Dell Software Iberia, José Luis Noriega, que es el responsable de ventas de Viva, del grupo BBVA, y Manuel del Pino, director preventa de Information Builders. Y a mí me gustaría empezar hablando un poco de Big Data versus Business Intelligence. ¿Es lo mismo o hay algo de diferencia? Hay un denominador común en ambos. El Big Data básicamente es, como todos conocemos, la explosión de los datos, la gran cantidad de información, cómo gestionar esa información. Y el Business Intelligence, cómo tener inteligencia al final de todos esos datos. Hablamos como Big Data, múltiples orígenes de datos, múltiples tipos de información, tipos de información diferentes. Y la Business Intelligence al final lo que nos obliga es a poder hacer un procesamiento de esos datos. Al final, el objetivo es poder tener predictibilidad de la información que existe en los diferentes repositorios y cómo poder interrelacionar toda esa información de una forma rápida, efectiva y cómoda para los clientes. Juan Luis. Bueno, nuestra empresa es muy tecnológica, hay servicios, y casi siempre que me preguntan esto, la diferencia entre Big Data y Business Intelligence, me suele ir a una respuesta muy tecnológica. Y desde nuestro punto de vista, Big Data es la respuesta a la explosión de datos que comenta Isaac, con ciertas tecnologías que hace unos años eran muy caras y más complicadas, y ahora se han, no sé si tanto comoditizado, pero se han democratizado un poco. Y es para nosotros todo lo que son tecnologías de computación paralela y toda la explosión del ecosistema de Hadoop, y tecnologías de bases de datos que también antes eran un poquito más complicadas de utilizar en una empresa y ahora se han extendido mucho más, como el NoSQL o los appliances de base de datos columnares, etc. Anuel, ¿tú? Bueno, yo como responsable de una empresa de Business Intelligence pura, y le puedo mover más la parte de Business Intelligence, realmente el Business Intelligence existe desde hace muchísimo, antes del Big Data, de la explosión de los datos. Evidentemente, el sacar conocimiento de los datos es algo que necesitan las empresas para tomar decisiones. El hecho de tener más datos te permite tomar mejores decisiones. También te pone un reto, que las tienes que procesar en menos tiempo, ser capaz de tener más un real time para tomar esas decisiones. Pero evidentemente para el Business Intelligence es una oportunidad muy grande de negocio el hecho de tener Big Data, porque tenemos más datos de donde sacar más y mejores conocimientos. Pero el Business Intelligence es el que es el exprimidor del limón del Big Data, realmente. Muy buena, muy buena, muy buen símil. José Luis, ¿están las empresas explotando ese Big Data ahora mismo, la empresa española? Bueno, desde nuestro punto de vista, las empresas que se lo pueden permitir y que tienen gran cantidad de datos, que ya los tenían antes pero que no estaban explotándolos a nivel de detalle, a nivel de lo más desagregado, pues se ve que desde el año pasado lo están explotando ya extensivamente. Se están empezando a capacitar, están empezando a apoyarse en partners y están empezando a utilizar las tecnologías nuevas para explotarlo. Lo estamos viendo en retail, en plazos de distribución, que ya van al nivel de la transacción desagregada. En banca, en finanzas se está viendo muchísimo. En utilities, casi por obligación, por el tema de los smart meters, que cada vez tienen más información. Desde mi punto de vista, sí, se está empezando a explotar. Bien, se está empezando a explotar, sí, pero también, como toda la tecnología nueva, por la gente que tiene más dinero para poder utilizarla. Simplemente hay que tomar como ejemplo que si vamos a una tecnología pura, open source, que dicen, bueno, es barata, es Hadoop, pero es compleja, muy compleja. Si simplemente nos vamos a cualquier portal de empleo y vemos un técnico cuánto puede ganar, en Estados Unidos, en saldo medio, un arquitecto bueno de Hadoop está por encima de los 150.000 dólares. Entonces, eso no puede llegar a todo el mundo. De ahí que también nosotros, los proveedores de software, estemos haciendo que esa tecnología sea más fácil y más asequible para todo el mundo. Evidentemente, eso, como digo, va escalando como todo lo que ha sido la informática. Va de la empresa grande, que puede invertir más a la empresa más pequeña. Evidentemente, se han hecho ya experimentos y aproximaciones tácticas en grandes empresas, pero ya se está haciendo la inversión, por así decirlo, más estratégica dentro de estas soluciones de Big Data, en grandes empresas sobre todo. Isaac, ¿está la empresa explotando el Big Data? Yo no me queda más que corroborar lo que dicen mis colegas en quizás añadir en Dell Software como fabricante, en este caso, a diferencia de ser un integrado de un proveedor, quizás tenemos una visión más real, más global de lo que está ocurriendo. Y en este caso, simplemente lo que puedo decir es que sí que está ocurriendo. Bueno, empezamos con, hace aproximadamente dos o tres años, con grandes proveedores de servicios, en este caso, servicios cloud, y como decían mis colegas, con gente que tenía dinero y podía hacer inversión en esto. Y últimamente lo que estamos viendo es que partners e integradores o consultoras están adoptando este tipo de tecnología para ofrecerla a sus clientes, para ofrecerla y para ponerla al alcance de sus clientes con sus complejidades. Pero ahí lo bueno es encontrar un fabricante que dé esa flexibilidad y que pueda ser un compañero de viaje. En este caso, nosotros no somos muy cerrados, sino que somos bastante abiertos a poder ofrecer esa tecnología de una forma modular y flexible a nuestros integradores para poder dar ese servicio a los clientes. Manuel, apuntabas antes el papel que tiene la empresa para hacer asequible, accesible el Big Data. ¿Es el Big Data prerrogativa de las grandes empresas o también las pymes se ven abocadas al uso de esos datos para mejorar su negocio? Yo creo que a nivel de todas las empresas, lo único que, como digo, quizá inicialmente era muy caro el acceder, pero ya hay muchas soluciones que tú no tienes por qué saber invertir en una máquina o con la explosión, por ejemplo, del cloud. Hay soluciones muy baratas donde tú puedes pagar por servicios simplemente para el hecho de analizar tus datos. Pueden ser más o menos. Toda empresa, sea grande o sea pequeña, puede tener una página en Facebook donde pueda captar y pueda conocer mejor a sus clientes y no tiene por qué tener un ecosistema complejo de análisis. Se le puede dar simplemente por servicio a unos precios muy asequibles. Entonces yo creo que es para todo tipo de empresa realmente. ¿Se ha democrazizado el Big Data? Nosotros vemos que la gran compañía sí que tiene la capacidad de hacer la adopción y la pequeña empresa o incluso la mediana empresa requiere de ayuda. En este caso, él hizo una apuesta por proveedores de servicios cloud. En este caso tenemos una solución que se llama Flexilabs, que no deja de ser una apuesta con uno de nuestros compañeros de viaje, uno de nuestros partners principales en España. Y en este caso lo que hacemos es poder dar la capacidad y el software necesario a la compañía para poder hacer esta capacidad de proceso en un modelo cómodo, que es lo necesito usar ahora y de aquí a un tiempo, ¿no? Y luego lo vuelvo a utilizar en una modalidad de pago, por eso como un servicio. Bueno, la verdad es que me la han puesto muy fácil porque nosotros somos partners principalmente de Amazon Web Services, que es la compañía de cloud computing más grande del mundo. Entonces, hacemos proyectos donde en modo pago por uso desplegamos un clúster de cientos de máquinas de Hadoop durante una hora para hacer un procesamiento, esas máquinas se apagan, se hace de forma automatizada y el coste es bajísimo, es de decenas de dólares. Se lo tengo que decir porque realmente son los proyectos que hacemos. En Amazon Web Services también hay una base de datos columnar que se llama Amazon Redshift, que es un cañón, ¿no?, que se equipara a los appliances de base de datos tradicionales que cuestan cientos de miles de euros a un precio de dos órdenes de magnitud menos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente se ha democratizado. Quizá el problema para una pyme o para una empresa pequeña es si realmente tiene ese dato, ¿no? O sea, no tiene tanto dato. Yo cuando hablaba al principio de las empresas grandes es que las empresas grandes tienen muchas transacciones y tienen muchos clientes, ¿no? Lo que yo creo que las pymes están haciendo, las más creativas, es utilizar datos que son públicos, porque cada vez hay más datos abiertos y se pueden hacer muchas cosas con los datos abiertos también. ¿Cómo podemos ver una pyme o una empresa antes y después de usar Big Data? ¿Cuál sería el punto más importante? ¿Qué conseguiría? Yo lo que he ido viendo en este tiempo y supongo que mis colegas tendrán diferentes experiencias o similares, es una capacidad de predictibilidad que no tenían antes o el poder predecir que algo va a suceder a ellos o les beneficia o el tener un detalle de información que anteriormente sin poder, digamos, entrelazar diferentes datos era imposible para ellos. Hablamos de centros de investigación, hablamos de recursos médicos, hablamos de compañías financieras. Lo que les puede dar a este tipo de compañías o departamentos o pequeñas agencias es la capacidad de conocer qué es lo que va a ocurrir y lo que van a necesitar en un futuro, ¿no? Y simplemente para dar un mejor servicio a sus clientes o a nosotros, a los propios ciudadanos. Bueno, suscribo lo que dice Isaac y vuelvo un poco a la pregunta primera del Business Intelligence. Yo creo que con la explosión del Big Data en términos también periodísticos, se puede decir, o que se haya expandido mucho el concepto, pues ha ayudado a que las empresas que no estaban trabajando con los datos empezaran a meterse en la cultura de los datos. Quizá no estén utilizando tecnologías Big Data o no estén haciendo cosas puras Big Data, pero sí están haciendo cosas que encajan dentro del Business Intelligence. Entonces, sí se ve que antes quizá las cosas se gestionaban de una forma un poco más, bueno, con menos utilización de los datos y ahora es muy difícil justificar decisiones de negocio si no te los apoyan los datos. Yo creo que Big Data sí que ha contribuido a que todo el mundo esté un poquito más concienciado con eso, con la cultura del dato, yo creo. Manuel. Bien, yo creo que un poco han sido caminos que se han juntado también. Yo creo que el Business Intelligence recorrido tenía largo, pero también no estaba en todo tipo de empresas. El hecho de que haya coincidido, de que las tecnologías, por ejemplo, del Business Intelligence estén más a mano de las pymes o pequeñas empresas, ha coincidido con que las grandes estaban ya evolucionando al Big Data. Entonces es todo un poco, además, modelos predictivos se estaban haciendo hace tiempo, lo que pasa que ahora tienes muchos más datos, conocimiento, conocías a tu cliente por cómo interrelacionaba contigo, ahora le puedes conocer por cómo funciona también la red social, después los modelos predictivos tendrán más capacidad de mejorar esa predicción. Pero en sí yo creo que han coincidido varios ríos en el mismo sitio. En la PyME, a lo mejor, no se preocupaban del Big Data, simplemente ahora de conocer, de poder analizar su negocio y a la vez le ha venido la marea del Big Data y dices, es que me viene todo muy rápido, ¿no? No, a mí me viene todo junto. A la gran empresa no, la gran empresa podría tener ya el Business Intelligence más estable y demás, y le puede haber coincidido muchas cosas. Ahora estamos viviendo en una época que cada dos años estamos hablando de algún término nuevo completamente. Así que lo hay demás. Entonces yo creo que coinciden muchas cosas a la vez. Evidentemente a la PyME, como digo, le puede venir todo junto, pero a la gran empresa sí lo va viviendo más escalonado. Evidentemente, como ha comentado, yo creo que la PyME, sobre todo, y pequeña empresa, es sobre todo ya el hecho de analizar el dato. No basarse solo en la transacción, ya tengo mi INI-RP puesto, sino ahora quiero conocer y sacar mejores decisiones. Cosa que ya estaban haciendo, por ejemplo, las grandes empresas. ¿Hasta qué punto tiene importancia que esa analítica de los datos sea en tiempo real? ¿Es más un elemento diferenciador de las empresas a la hora de ofrecerlo? ¿Cómo mejora, cómo valor añadido o es realmente importante? Bueno, yo creo que el concepto de tiempo real es bastante matizable, ¿no? Porque tiempo real, ¿qué es el tiempo real? Puedes tomar decisiones en base a una información que te está entrando en el momento, es muy difícil. Yo creo que muchas veces el tiempo real se habla sobre todo sobre la capacidad de tener la información disponible, por lo menos en lo que se está llamando near real time, ¿no? O sea, con una latencia de, o sea, que no sea del día siguiente, que es como se ha funcionado tradicionalmente en la industria. No es tener el dato consolidado en procesos que ocurren por la noche y por la mañana tener tus informes, ¿no? Sino por tomar decisiones un poquito antes, ¿no? Siempre han existido las alertas, etcétera, con temas de datos, pero el concepto de tiempo real yo creo que se está aplicando más a tener el dato disponible, no al día siguiente, por lo menos. Quizá es más problemático el ser capaces de tragarse toda esa información en tiempo real que está entrando, ¿no? Y con el Internet of Things se va a ver, ¿no? Hay muchísima información generándose en tiempo real y quizá uno de los mayores problemas es ser capaces de poder adquirirla toda y aprovisionarla y no tener que rechazarla porque no somos capaces de coger esa información, cargarla, transformarla y subirla a nuestros sistemas, ¿no? Bueno, de las tres famosas subes del Big Data, el volumen quizá es donde todo el mundo va al Big, pues grande, volumen, y es donde quizá haya más soluciones. En el procesamiento real-time es donde es uno de los puntos que hay que decir, oye, es donde más se invierte porque sí es necesario. Si estamos comprando en una página web y en el momento te puedo hacer una oferta personalizada que ya hay, mejorándolo lo antes posible, pues simplemente sabiendo las cuatro consultas que he hecho, pues es básico. Que un comercial te pueda ofrecer algo que ha salido en virtud a un anuncio que puede haber habido hace un tiempo, hace unas horas en otro país, pues es básico. O sea, el real-time es donde es uno de los retos más grandes que tiene todo lo que es el procesamiento del Big Data, el poder hacerlo, que tenemos muchos datos y hay que procesarlos, evidentemente, pero eso, llevarlo al punto de negocio para ofrecer mejores productos, lo que queramos, pero cuanto antes mejor. Entonces, ¿existe el real-time puro? No. Estamos ni a real-time, sí. Ese es el gap que hay que ir cerrando cada vez más. Relacionado también con esto de la inmediatez del dato, ¿se necesita siempre? Es decir, ¿es un valor añadido y además se necesita siempre, Isabel? No necesariamente. Depende de cada uso. Permítame que ponga un caso práctico en nuestra casa. Nosotros trabajamos con diferentes organismos alrededor de, pues solo puede ser un ministerio de salud, alguna consejería o en algún estado. Empezamos a trabajar con ellos por una necesidad y la necesidad era, ya estamos a las puertas del verano, ¿no? Pero anteriormente, cuando llegamos a las puertas de la primavera, la necesidad que tienen es conocer cuántas vacunas van a necesitar alrededor del asma. Tienen los datos de los ciudadanos que sufren de asma, conocen dónde están ubicados, saben dónde están los hospitales para atenderles, pero les falta un dato que es predecir el tiempo, saber qué situación va a haber o cuándo va a haber las puntas y dónde van a requerir esa atención a esos ciudadanos, ¿no? Hoy van a necesitar quizás 100 vacunas, pero la semana que viene o pasado mañana van a necesitar unas 1.500. Muchas veces lo que ha ocurrido es la mala provisión de esas vacunas, falta de ellas o exceso de ellas. Entonces, fíjate, no hablamos de tiempo real, sino hablamos de futuro, de conocer cuál va a ser el tiempo mañana para poder tener un inventario correcto en un hospital para ese departamento de salud y ofrecer una calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? En ese sentido, encontrar la balanza entre el gasto y la inversión de una forma correcta. Entramos ahora un poquito más de lleno en la parte tecnológica. ¿Cuál sería ese centro de datos ideal capaz de gestionar? ¿Cuál sería el Big Data? Bueno, en cuanto centro de datos o arquitecturas, que hay tanta variedad ahora mismo, como ha comentado el compañero, te puedes ir a procesamiento en cloud donde tú solo pagas por el uso. Si eres una gran empresa y te preocupan mucho los datos por temas de seguridad, lo puedes montar tú. Realmente, cuando hacemos arquitecturas de análisis de datos en Big Data, no es decir tiro lo que tengo y pongo algo nuevo. Es un complemento que entra en las empresas y que hay que saber encajar dependiendo de cómo es nuestra filosofía. Yo diría que el hecho de que tengamos que utilizar estas tecnologías, pero también las nuevas capacidades tipo cloud y demás, hacen que los centros de datos, a lo mejor hace los años 70 llamamos, ¿dónde está el IBM? Ahora es donde estaba el host, ahora vamos al centro distribuido, ahora lo vamos a cloud. Son realmente unas soluciones que pueden ser complejas de saber cómo necesitamos en virtud de nuestras necesidades. Pero sí ese centro de datos puede tener que ser muy analizado para saber. ¿Me preocupan más los costes? Pues me tengo que ir por una necesidad inmediata, me tengo que ir a cloud. Oye, que me preocupa mucho tenerlo yo porque no me fío, porque hay muchas empresas todavía así. Yo no me fío, mi dato no puede salir de aquí. O por temas legales, tú ahí todavía hay temas legales que tú no puedes sacar la información de España y ponerlo en un centro, aunque esté en Francia, y lo tienes que tener aquí. Y si no tienes un proveedor de cloud que sea fiable para ti, pues lo tienes que tener tú. Entonces, son realmente los centros de datos, son unas arquitecturas que pueden ser muy complejas y dependiendo de nuestras necesidades. Es un punto muy interesante realmente. Yo añadiría un matiz aquí. Cada corporación, cada cliente, se encuentra en una situación diferente de la adopción de un Big Data. No existe un centro de datos, no existe una arquitectura ideal, sino lo que existe es una necesidad, como comentaba la compañera, de adaptarse a la situación del cliente. Nosotros en Dell Software construimos un porfolio en cuanto a adquisiciones de diferentes tecnologías que permitieran eso mismo, que es tener la adaptabilidad del medio en el cliente para poder ofrecerle finalmente una solución que se adecue. A veces te encuentras con una arquitectura que es la que hay y a duras penas se puede mejorar por temas presupuestarios. O a veces te encuentras con una gran arquitectura que está desaprovechada, inclusive, que no tiene un buen uso o el uso que se le debería. El hecho de tener herramientas que te permitan ofrecer adaptabilidad, incluso con servicios de integradores o con servicios cloud a su vez, te permite encontrar el entorno ideal para ese cliente. Yo lo calificaría como mejor la adaptabilidad al medio, con soluciones que te permitan ofrecer al final lo que el cliente necesita, más que la arquitectura exacta. Totalmente de acuerdo con Amos. Realmente lo que sí se está viendo como tendencia es que ya no es un centro de datos único y propio en el sótano de tu edificio. O sea, realmente hace unos años se hablaba de cloud privado, donde ya incluso tenían los datos de una forma distribuida. Mucha gente ha tenido outsourcing de toda la vida, donde ya sus datos ni siquiera estaban en sus propios centros y ya con la nube la cosa se ha distribuido mucho más. Quizá el gran reto es, sobre todo, gobernar todo esto. Ese es el gran reto. Y luego quería también dar un matiz de lo que han comentado antes sobre la protección de datos y sobre la reticencia de empresas a sacar el dato hacia afuera. Es cierto que existe, en España ha existido y siempre hay empresas que jamás lo van a sacar. Pero lo que sí es importante destacar es que una cosa es la regulación de las leyes en cuanto a las leyes generales, que en este caso es el espacio de la Unión Europea. Entonces, realmente da igual que tu dato esté aquí, que esté en Irlanda, que esté en Francia, que esté dentro de la Unión Europea, sí que es más complicado cuando tienes un regulador propio. Por ejemplo, si tienes el Banco de España, pues el Banco de España te puede imponer regulaciones si eres un cliente bancario. O si tienes datos médicos, pues hay un regulador específico por encima. Pero es muy, muy, muy importante saber muy bien cuáles son los límites en cuanto a protección de datos porque es fundamental para poder hacer cosas. A veces hay ciertas soluciones de tecnología que en cuanto a coste y rendimiento te vendrían perfecto, pero por decisiones que no tienen que ver con la propia tecnología, pues no puedes llevarlas a cabo. Entonces es muy importante hacer ese análisis previo. Isaac, ¿qué implica tecnologías como Hadoop, que rompen en el mercado del Big Data? ¿Qué suponen con respecto a lo que ya había? Bueno, aquí yo estoy vendido al lado de los grandes expertos técnicos, pero por lo que me dicen mis colegas y me explican, ¿no? Básicamente Hadoop es una innovación sobre lo que existía antes. Lo que existía antes eran bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Entonces estaban indexadas, eran bases de datos relacionales y el hacer consultas y demás pues llevan su tiempo y su eficiencia en algún aspecto. Hadoop son grandes bloques en paralelo que tú puedes estar buscando o puedes estar consultando o trabajando esa información. Lo cual el hecho de procesarlos de forma paralela y en un sistema de ficheros diferente al que existía, pues te da más capacidad. Al final es cambiar el enfoque que existía anteriormente a un nuevo enfoque en el cual te permita poder llegar a más en menos tiempo, que es una de las finalidades. Pero vamos, yo creo que aquí mis colegas sabrán explicarlo mejor. Lo he explicado bastante bien, de todas formas. José Luis le encanta a Javier. Sí, yo soy muy fan de Javier. No, realmente una de las cosas que de verdad lo he explicado muy bien porque se refiere a eso básicamente. De repente ahora con un sistema de ficheros no tienes las restricciones de una base de datos y paralizas las consultas. Eso es así. Quizá el gran salto es que la computación distribuida, lo que era poder paralelizar precisamente en servidores distintos, procesamiento de información o consultas, se ha democratizado mucho, se ha abaratado mucho porque Hadoop se ha liberado una tecnología como open source que hace unos años era el grid computing, eran cosas que estaban al alcance de los IBM, de las universidades, de los centros de investigación y de repente yo he oído frases del estilo, me he ido a la media marca a comprar cuatro ordenadores y he montado un Hadoop. Y no es un absurdo porque si tú te compras cuatro servidores, la gracia de Hadoop es que funciona sobre hardware commodity. Entonces te compras cuatro servidores o te compras cuatro ordenadores, como te digo, en un media marca que suene a broma y los conectas en red y montas un file system distribuido en los cuatro, te descargas Hadoop, te le descargas la versión que hay en Apache o te descargas una versión de distribuidor de pago que tiene su versión open source también, porque luego los modelos de negocio funcionan sobre todo con el soporte de Claudera, de Hortonworks, de MAPR, lo instalas y empiezas a trabajar con ello. Entonces sí que ha hecho que muchas empresas pierdan el miedo porque no hay una barrera de entrada. Antes para crear ese tipo de tecnologías tienes que partir de comprar una cosa que era muy cara. Entonces ahora, si tú tenías un hardware infrautilizado en tu CPD y tiempo libre, es tan sencillo como montarlo y probarlo. Y eso también ha hecho que mucha gente abra los ojos a esta tecnología. Sí, completamente de acuerdo. Yo simplemente un matiz y es el tema del coste. Yo creo que una de las cosas que ha traído precisamente del hardware commodity y demás es que esta capacidad de proceso se hace a un precio muy reducido. No el hecho de editar grandes ordenadores para procesar los datos, sino que el precio es reducido. Pero como he dicho también al principio, al ser una tecnología completamente nueva, el conocimiento que necesitas para implantar es caro. De ahí que los distribuidores ya más comerciales lo que te facilitan es eso, precisamente. O sea, MAPR, Claudera, MAPR, Horton, cualquiera, pues ya te facilitan ello. También hay que ver que es una tecnología que no es incompatible con una base de datos relacional. Si nos vamos también a los proveedores tradicionales, como es un SQL Server, un SQL Server ya te monta un Hadoop por debajo. Porque ven que es una tecnología que también necesitan ellos para poder ser accesibles y tener otro modelo para ellos también más barato de ofrecer sus recursos. Y para ti sigue siendo un SQL Server tradicional. Las arquitecturas de Hadoop complementan mucho con SQL, con bases de datos tradicionales. Se ha dicho que uno de los retos también de todo esto del Big Data es la capacidad de analizar, de interpretar esos datos. Y que faltan profesionales capaces de hacerlo. ¿Cómo lo veis eso vosotros? Pues totalmente de acuerdo. Es que digamos que la capa de arriba, la capa famosa del Data Scientist, que bueno, hace unos años era la capa del Data Mining o de los que son capaces de hacer modelos predictivos, que lo hemos hablado aquí varias veces, sigue siendo una función o sigue siendo una tarea que tiene un punto artesanal basado en mucho conocimiento. Tienes que tener, se habla mucho que el Data Scientist es el gran unicornio blanco que es imposible de encontrar, ¿no? Porque tiene que saber de estadística y matemáticas, de programación y de negocio. Porque tú no puedes hacer un modelo predictivo de abandono de un cliente si no entiendes el negocio en el que estás haciendo ese modelo, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil encontrar Data Scientist buenos y es muy difícil cubrir esa capa. Se puede hacer mal, pero hacerla bien es muy, muy complicada, ¿no? Mucha gente que se está reconvirtiendo, mucha gente que eran estadísticos y trabajaban en consultoría de negocio, por ejemplo, que se están reconvirtiendo a ser Data Scientist de alguna forma, pero tiene que complementarse con gente de tecnología, porque la tecnología se ha vuelto importante y no es tan fácil gestionarla, ¿no? Como hemos comentado. Entonces, sí que faltan esos perfiles. De hecho, es curioso la carrera de estadística, que era una carrera que tradicionalmente nadie sabía que tuviera tantas salidas, pues ahora todo uno tiene trabajo y hay muchísimo trabajo para los estadísticos. Sí, completamente de acuerdo. Simplemente si nos acercamos a las ofertas de empleo que da en sitios más punteros, como en Estados Unidos, uno de los lenguajes más demandados es R, como lenguaje de programación analítico en entornos grandes, o pueden ser de Big Data. ¿Por qué? Porque ahora tengo los datos, pero hay que exprimirlos, hay que salvarles el jugo. Evidentemente, no solo de hacer un cuadro armando para ver cómo ha evolucionado las cosas más sencillas, una visualización, sino sacar unos mejores modelos más sencillos. De ahí que también los proveedores de software, lo que evidentemente no todo el mundo puede pagar este científico de datos. A mí hace tiempo un cliente me decía, ahora llamáis científicos de datos al cliente del estadístico, simplemente para cobrar más por él. Pero era el mismo... Bueno, ahora necesitas saber de tecnología también. Ahora tienes que saber muchas más cosas, evidentemente. Pero bueno, era un poco... Pero la idea es que nosotros, como proveedores de software, lo que intentamos también sacar es que este científico de datos, intentar industrializarlo dentro del software, hacer que construir el machine learning, simplemente que tú puedas meter los datos y de una forma automática te pueda sacar ya predicciones sin tener esta figura contratada, por así decirlo. Evidentemente, el que te puede hacer un encaje de bolillos es él. Si quieres un modelo que te acierte por encima del 93%, pues quizá necesitas una persona específica. Pero de no tener nada, a que te lo haga el software de una forma automática y te pueda acertar por encima del 80%, a un precio muy barato, pues es una forma de acercarse también a este procesamiento. ¿De acuerdo? Entonces sí que estamos viendo que, evidentemente, al final tienes datos, pero es para sacarlas conocimiento. Luego hay que procesarlos. Es lo básico. No me gustaría que esta opinión o este punto de vista se tomara como desmerecer las opiniones de mis colegas, pero es cierto. Se requieren profesionales, se requieren personal cualificado con conocimiento. Se requiere, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, se requiere conocer bien lo que el cliente tiene entre manos y donde el cliente desea ir. Si no, no tiene nada de sentido empezar a trabajar en ello. Pero yo creo que los fabricantes, y aquí me toca la obligación de defender los colores, sí que hemos hecho una evolución en ello, en poder ayudar a estos profesionales y a estos clientes a poder facilitar esa información o ese análisis predictivo o esa estadística. En Dell Software tenemos una solución que se llama Dell Estatística, que precisamente hace de ayuda y de puente entre estos profesionales y la información que tiene el cliente o que existe fuera de este cliente. Con un buen profesional y con la información correcta y con un objetivo claro, se puede llegar a no ese 80 sino ese 99,9% de lo que se desea como resultado. El 100% es difícil conseguirlo. Se logra, pero lleva sus dificultades. Nosotros, en una solución que hace tres años era genérica, es decir, que tenía su tecnología, en estos años hemos ido evolucionándolo y hemos ido avanzando hacia diferentes módulos que pueden ser necesarios para diferentes sectores. Ahora vamos del sector financiero, del sector retail, del sector de salud, donde ya de entrada se van percibiendo algunos patrones o denominadores comunes de necesidad en cada uno de estos sectores. Y ahí estamos haciendo un esfuerzo para poder ayudar a los profesionales, a nuestros o a los partners que existen en el mercado y en el mundo para poder dar soluciones a sus clientes. Manuel, hablaba precisamente ahora mismo Isaac del objetivo claro. Cuando estás trabajando con el Big Data, ¿las empresas tienen claro el objetivo que quieren conseguir con toda esa cantidad de datos o estamos ahora mismo en un momento de prueba y error, de voy a ir buscando y a ver lo que sale? ¿Lo tienen claro? No, yo creo que ya las empresas, al principio, como digo hace unos años, quizá hay una tecnología disruptiva, vamos a probarla en plan táctico a ver qué es esto. Pero, evidentemente, todo proyecto de Big Data está dirigido desde el negocio. Lo importante es el impacto en el negocio que tenga el uso de cualquier tecnología. No es otro. Ya sea por incremento de revenue, ya sea por controlar mis costes, lo que queramos, toda iniciativa de Big Data está dirigida desde el negocio. Evidentemente, el impacto, ya sea que mi fuerza de venta pueda conocer mejor a su cliente, pueda saber cuándo tiene que llamarle o no tiene que llamarle, sea más efectiva en las campañas de marketing, pueda segmentar mejor, pueda ofrecer qué producto dinámicamente, evidentemente. Toda iniciativa de Big Data está responsabilizada por negocio. ¿Saben lo que quieren? Sí y no. No, pero por un motivo. Muchos sí que saben lo que quieren. Cada vez más departamentos de marketing, departamentos financieros, operaciones. Pero lo que ocurre alguna vez es que no saben que se puede conseguir. Y como no lo saben, no saben que pueden querer o desear ese tipo de información. No sé si alguna vez se ha encontrado que el desconocimiento de que esto es posible en muchas compañías conlleva a no saber que quieren eso. Y creo que, como es algo muy reciente de hace pocos años y como estamos bajando de las grandes, grandes, grandes a las medianas y a las más pequeñas, pues con el tiempo se irá madurando más y muchos directores de operaciones, financieros, de logística, etcétera, etcétera, empezarán a demandar y empezarán a saber lo que quieren porque conocen que esto es posible. Y creo que es una labor de los fabricantes como puede ser del software y de los integradores el poder hacer un poco aquí de evangelizadores de este tipo de tecnología que sí que es posible y que simplemente se trata de poder sacar provecho al máximo de lo que uno tiene. ¿Cómo vas tú? Bueno, nosotros como empresa de servicios, desde Viva hemos vivido un poco la evolución del hype del Big Data a los casos un poco más aterrizados. Y recuerdo que inicialmente posicionábamos Big Data como, a diferencia muy clara del Business Intelligence, no es ya, necesito conseguir una cosa, busco dónde está ese dato, monto un modelo lógico para poder explotar ese dato, sino, ahora lo tengo todo, lo meto aquí y entonces ya es negocio que se tiene que hacer las preguntas. He visto que tampoco ha ido por ahí el mercado realmente. También es verdad que nosotros, nuestro approach siempre es de abajo arriba. Intentamos ir por IT y habitualmente IT ya suele tener una demanda de negocio. Entonces, yo creo que, estoy un poco de acuerdo en lo que ha dicho Manuel, digamos que la demanda viene de arriba, viene de negocio. Cuando nosotros hacemos, cuando yo directamente estoy haciendo una acción de venta, IT ya sabe lo que quiere más o menos. Entonces, desde mi punto de vista te diría que sí, que se sabe lo que quieren. Es verdad que en estos años ha habido que evangelizar y seguimos evangelizando sobrecapacidades. Yo, por lo menos, evangelizo sobrecapacidades. Es, de repente, que la gente deje de pensar en las limitaciones que existían antes. Antes, tú tenías que precocinar la información muchísimo en procesos que eran muy costosos y montarlo en estructuras que eran muy complejas para poder explotarlo. Entonces, ahora eso se ha simplificado. La información en algunos casos se guarda hasta desnormalizada, casi tal y como viene, en tablones gigantes, y ya las consultas van a la misma velocidad que con las cosas que venían precocinadas. Entonces, esa flexibilidad te da que pensar, debería dar que pensar en que ahora mismo no hay esas limitaciones que existían antes. Y eso sí que nos encargamos de decirlo. Pero ya te digo, nosotros, cuando vamos a IT, IT más o menos tiene una pregunta de negocio a la que responder con tecnología. Habéis apuntado antes dos cosas. Uno, el tema del Open Data y otro, el Internet de las cosas. ¿Cómo creéis que impactan o van a impactar esos dos elementos en todo este mercado de Big Data en los próximos años? Bueno, el último, el Internet de las cosas, es lo que ahora mismo está en boca de mucha gente. Pero no deja de ser el poder interconectar múltiples orígenes de información y procesarlos. Yo tengo casualmente esta pulsera que lo que hace es leer la información de cuántos pasos doy al día y cuántos más debería de hacer al resto del día para tener un mínimo de ejercicio físico. Ese es el Internet de las cosas. El futuro de este Internet de las cosas es que esta pulsera me diga, oye, te estás pasando, frena un poco. Vaya a ser que por tu estado físico o por cómo estás, pues te vaya a dar un patatus. Pero creo que el denominador común es tener la capacidad de todos estos orígenes que son cambiantes de información poderlos procesar de una forma rápida y cómoda. El Internet de las cosas va a explotar el Big Data. ¿Por qué? Pues por la naturaleza de la información que hay que ir recogiendo y procesando en un chip tan pequeño como puede ser una pulsera, pues se irá cambiando, irá modificándose en el tiempo. Pero hay capacidad para recepcionar, almacenar y analizar todo eso que viene de esos miles de millones de cosas conectadas que va a haber dentro del poco. En el año dos mil... Veinte. Creo que era en el año dos mil tres, dos mil cuatro, se generaron en todo el año cinco exabytes. A día de hoy eso es lo que estamos generando al día. No se puede. Entonces, capacidad existe. Y mucha capacidad existe en este sentido. Pero quizás la dificultad es saber qué es lo que hay que procesar y qué finalidad se quiere obtener. Y volvemos a la pregunta del inicio. ¿Saben lo que quieren los clientes? Sí. Sí que lo saben. Algunos no. Pero tenemos la capacidad de poderles decir sí. Básicamente es el poder relacionar toda esa información en un tiempo adecuado. Bueno, en cuanto al Open Data, por hablar un poquito del Open Data, yo creo que todavía en España, no sé si en Europa no lo conozco, pero sí que en Estados Unidos se ve claro, no tenemos la cultura todavía muy extendida del Open Data. En Estados Unidos, por la razón que sea, quizás porque llevan unos años de ventaja en términos tecnológicos, sí que se está abordando también. Yo creo que hace falta un impulso desde las administraciones públicas, porque al final el Open Data, los que más datos tienen son las administraciones públicas. Si la gente supiera las cosas que se pueden hacer, si los datos estuvieran disponibles para todo el mundo, yo creo que se pondrían de acuerdo. Por ejemplo, imaginaos todas las investigaciones médicas, por ejemplo. Si se pusieran de acuerdo todas las farmacéuticas en compartir información, pero claro, ese es su negocio. Entonces, la cultura de Open Data, yo creo que en España va a tener que empezar a mejorar y cambiar porque no hay muchísima información. Y la que hay es porque, digamos, las administraciones públicas las han impuesto. Por ejemplo, el precio de la gasolina se publica todos los días de todas las gasolineras de España en la web del Ministerio. Todos los modelos predictivos que se hacen con el tiempo, que lo hemos comentado antes, es porque hay una web que se dedica a poner en un sitio datos sobre el tiempo, históricos y los que están ocurriendo. Solo sobre temperaturas, sobre lluvias, sobre lo que sea. Entonces, esa cultura, yo creo que puede, si se cambia y si realmente somos abiertos, va a ayudar a que se mejore. Incluso Big Data sirva para algo positivo. Respecto al Internet of Things, realmente es el hype de ahora, es el hype más grande que hay. Mucha gente está cuestionando, realmente va a estar todo tan conectado. Parece que es como nos están intentando volver a engañar estos de las empresas de tecnología, la verdad. Pero realmente la gran revolución es que los sensores que emiten información se han abaratado muchísimo. Que cuestan 5 dólares, un cacharro que lo pegas en cualquier sitio y te está dando mucho valor. Entonces, las empresas de retail están empezando a distribuir Bicons en tiendas, se está empezando a sensorizar todo. O sea, ya las empresas de retail ponían los RFID en las prendas. Entonces, el Internet of Things va a llegar, como decía la broma de aquel programa de televisión. Pero es evidente que va a llegar y las capacidades existen. Existen porque todo el mundo está poniéndose las pilas para adecuarse. Yo al principio comenté sobre las utilities. Es que las utilities dentro de 3 años tienen que tener todas las casas, tienen que tener un smart meter. Ya no vamos a hacer lecturas cada mes. Es que vamos a tener una lectura de nuestro consumo energético cada 15 minutos o cada media hora. Eso es una cantidad de información brutal. Y eso es Internet of Things porque son cosas los que están emitiendo esa información. Entonces, existe la capacidad y ya se está procesando. Quería poner una anécdota de un evento que estuve hace poco donde había una ponencia sobre Internet of Things. Estamos en la sala 50 personas y dijo el ponente, en esta sala hay más gente. O sea, hay más dispositivos conectados a Internet en Internet of Things que personas. Y todos empezamos a mirar por el techo y por las paredes y dijo, ¿cuántos teléfonos tenéis? Y levantamos todos la mano. ¿Tenéis todos teléfonos? Sí. Y luego dice, ¿quién tiene un segundo teléfono? Levantaron 10 personas la mano. ¿Quién tiene un tercer teléfono? Tres o cuatro levantados la mano. Entonces, al final, esos teléfonos están emitiendo información sobre dónde estás, cómo te mueves, qué haces, etc. O sea, que para mí ya es una realidad y aunque es un hype que sea, quizá hay una especie de burbuja ahora mismo y se está empezando a acusar, ya te digo, a los fabricantes de que es una burbuja, es evidente que va a ocurrir y va a explotar. Bueno, Internet of Things y Open Data. Bueno, un diálogo con mis compañeros, evidentemente. Yo lo que veo es que Internet of Things, evidentemente para las empresas, al final, el bien que venden le quieren conocer mejor cómo se usa, dónde está y además le pueden sacar mucho más negocio, con más conocimiento para venderlo mejor. O sea, es una fuente, si los coches y sabemos exactamente cómo, por dónde van, a cuánto aceleran nuestros conductores, podemos ofrecerle mejores frenos, no lo sé, cualquier cosa. Entonces, conocer cualquier nuestro bien que vendemos como empresa, cómo es utilizado por nuestro cliente, dónde, cuándo y por qué, pues podremos ofrecer mejores productos. Es una cosa muy sencilla. Entonces, el Internet of Things nos facilita eso, el poder conocer las cosas. El Open Data, como he comentado, España es uno de los sitios donde la regulación es más compleja y más cerrada. Entonces, sí que es una cosa que poder compartir datos públicos, evidentemente muchos, pero se puede tener muchas más cosas. Como he comentado antes, los datos puedes sacarlos de España, no sacarlos, es simplemente ya un tema regulatorio y también que sean públicos y su uso. Hay sitios donde tú haces un proyecto en una multinacional y te dicen, oye, que en Estados Unidos esto lo estamos haciendo. Y dicen, no, pues aquí no lo vas a hacer. Aquí no puedes. Aquí no puedes. Son temas puramente regulatorios, ya pueden ser regulatorios españoles o de la comunidad. Pero sí que, evidentemente, es un tema que tú quieres cada vez más datos para compartir. Simplemente una de las típicas cosas que más nos gusta a todos es, vale, ¿cuánto consumo de luz? ¿Cuánto consume tu vecino? ¿Te gustaría saberlo? ¿Un benchmarking con tu vecino? Todos lo queremos saber. ¿Para nada? ¿Por curiosidad? No, para saber si te estás yendo de madre o no. Sí, puede ser. Pero también, aunque sea por simple curiosidad. Entonces, el benchmarking con los datos públicos, ya sean medias de luz, de agua, de cualquier tipo. La gasolina, oye, yo compro esta gasolinera y la media estoy pagando más o menos. Vale, me puedo ahorrar un dinero, si voy a esta o no voy a la otra. Son datos públicos que nos pueden dar las empresas, evidentemente. Pero sí que en España estamos un poco restringidos. Podría haber mucho más de lo que hay. Pues yo, para terminar, salvo que queráis apuntar alguna cosa que haya quedado pendiente, me gustaría que hicierais una reflexión de qué creéis que está aportando cada una de vuestras empresas al mercado de Big Data, como cosa fundamental. Isaac. Nosotros nos basamos en tres pilares. El primero es conectar múltiples orígenes de datos, de información, independientemente de donde esté. Open source, información propia del cliente, etc. Y ser flexibles en ese tipo de información. El segundo es intentar reducir costes. No es necesario, muchas veces, grandes capacidades de proceso. Se pueden encontrar esas capacidades fuera. No necesariamente el cliente debe de adquirir los grandes servidores de él, que van muy bien para todo esto. Pero se pueden encontrar formas flexibles con tecnología, como decía al inicio de la charla del Flexilabs, que es con colaboradores, con terceros, con nuestros partners. Y en ese sentido, pues intentar encontrar cuál es la mejor opción para ese cliente. Y que sea fácil de utilizar. Las soluciones del software en este sentido, todas aquellas que están alrededor del Big Data, ya sea la gestión de la base de datos o ya sea la estatística, pues que tengan ese tipo de flexibilidad y que sea sencillo de utilizar. Claro. Y la tercera es una máxima en nuestra compañía, es no imponernos. Yo no voy a imponer a un cliente cuál es la solución, digamos, que ellos deben de adoptar sí o sí. Sino es intentar encontrar cómo poder llegar a la finalidad de lo que quiere el cliente y aconsejarles en ese punto. El no ser un stopper, el no imponerte. El Big Data también requiere de la colaboración con varios y con múltiples factores. Solo hay que tener en consideración que muchos de los datos no los tienes ni el cliente ni los tienes tú, sino que están a disposición de. Entonces la colaboración y el no imponerse en ninguna de las fases del proyecto es importante, porque no todos los clientes están en la misma situación o en la misma adopción del Big Data. Estas tres premisas. Muy bien. José Luis. Bueno, desde el punto de vista de Viva, quizá como nuestra vocación siempre ha sido de innovación tecnológica, de lo que nos sentimos orgullosos es de acercar cosas que son disruptivas realmente y que son muy de transformación, intentando hacer proyectos, sobre todo empezando con prototipos, no haciendo grandes proyectos transformacionales, sino empezando con prototipos con aprendizaje validado donde en pocas semanas puedas llegar a tener algo que tenga valor con una tecnología que de por sí parece muy complicada de inicio. Y lo que intentamos es acercar y facilitar y flexibilizar el uso de estas tecnologías. Por eso nos apoyamos mucho en Amazon Web Services y en tecnologías de cloud computing, porque te evitas pasar por todos los trámites que sería desplegar un proyecto de este estilo en on-premise, que es muy complicado porque lleva esos tiempos y donde una vez que lo has hecho ya no te puedes equivocar. Una de las cosas de la flexibilidad que tiene la nube es precisamente lo que digo de aprendizaje validado, es poder llegar a algo en poco tiempo y si no te vale, tirarlo y hacer otra cosa. O si no te vale en ese momento, congelarlo y despertarlo más adelante. Entonces, de lo que nos sentimos orgullosos o un poco nuestra misión y visión como compañía, somos una compañía joven, de gente joven, es que estamos en empresas grandes, estamos en empresas IBEX, haciendo proyectos de Big Data que son en teoría transformacionales o muy complejos, donde la persona que ha apostado por Viva no corre un riesgo muy grande, porque lo que hacemos son cosas cortitas donde se ve el valor muy rápido y se ve el valor continuamos. Y como tampoco somos una empresa muy muy grande, no aspiramos a colocar a muchísimas personas en servicios, intentamos también transferir el conocimiento de forma interna. Yo creo que, lo han comentado antes varias veces, Hadoop es una tecnología que como, es verdad que tiene su parte SQL sobre Hadoop, que es un poco lo que todo el mundo se acerca, porque es lo que ya se conoce de antemano, pero es una tecnología que no es fácil y que lo que intentamos es facilitar la adopción. Eso es un poco nuestro, pues de lo que yo tengo que adopción. En el sentido de los desarrollos. Manuel. Information Builders, como proveedor de Business Intelligence, evidentemente estamos haciendo Business Intelligence desde mucho tiempo. La explosión del Big Data, lo que nos ha dado ha sido capacidad de procesar más datos, pero nuestra filosofía dentro de lo que aportamos dentro del Business Intelligence, como valor disruptivo, es poder llevar el Business Intelligence a todas las personas que toman decisiones que afectan a nuestra empresa. Tradicionalmente el Business Intelligence está dedicado a usuarios internos, podemos decir dentro del firewall, pues la presidencia, la dirección, los empleados, quizá menos los de front-end, por así decirlo, los vendedores, que son las grandes masas. Pero como clientes, nosotros que somos de un banco o de una tienda, estamos tomando decisiones cuando abrimos una cuenta en un banco o compramos un producto en ciertas tiendas. Entonces, nosotros como valor disruptivo con WebFocus lo que hacemos es llevar la información a todas las personas, incluso las que están fuera del firewall. Como digo, nuestros clientes o nuestros posibles clientes. Si nosotros ahora podemos ofrecer información quizá a nuestros clientes, si fuéramos una eléctrica, de cómo una tarifa puede influenciar en que se ahorre algo de dinero o no algo de dinero, podemos fidelizar mejor al cliente. Y esos son proyectos que estamos haciendo realmente tecnológicamente desde hace tiempo. El Big Data lo que nos da es la capacidad de procesar más datos, pero poder llevar esta información a todo el punto de decisión que afecta a la empresa, incluso fuera de la empresa. A nuestros clientes, proveedores, socios y posibles clientes. Muchas gracias a todos y muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!